Este proyecto trató de entender mejor cuáles son las externalidades negativas y las externalidades en general a nivel urbano que producen la industria del delivery, en particular la industria del delivery de comida y herramienta. Para esto hicimos encuestas y entrevistas tanto a repartidores como a público en general, y encontramos que las principales externalidades negativas tienen que ver con temas de seguridad, por cómo se manejan, cómo se conducen los vehículos, o quizás el delivery, tiene que ver con temas de emisiones de ruido y de gases por el tipo de vehículos, muchos de los puestos fueron de normas, y tiene que ver también con problemas de uso del espacio público, cuando los repartidores esperan la entrega y todo eso. A partir del análisis que hicimos y los datos que levantamos y el diagnóstico, nosotros hacemos varias propuestas. La primera es que la normativa actual se utilice para fiscalizar en la calle. La normativa actual se hace cargo de varios problemas, por ejemplo, sobre todo el problema de los vehículos fuera de norma. Otras medidas tienen que ver con incentivar a que las empresas prioricen viajes cortos para los repartidores que usan medios de transporte más sustentables, como son la bicicleta o la bicicleta eléctrica. Y otras medidas tienen que ver con hacer campañas educativas para que los repartidores estén más enterados de cuáles son sus deberes y derechos a la hora de moverse en las calles realizando su actividad. Nuestro proyecto surge como una respuesta a los desafíos que pone la pandemia en los comercios locales, especialmente con la digitalización forzada que tuvieron que realizar para poder pasar a hacer negocios del tipo e-commerce. Nosotros sabemos que las empresas grandes son las que mejor se ajustan a estos desafíos, pero son los micro y los pequeños emprendedores quienes han encontrado más brechas y dificultades para digitalizarse. Nos preguntamos entonces cuál es el rol del Estado en estos desafíos que trae el e-commerce a los pequeños y microemprendedores. En base a nuestra investigación, que fue eminentemente cualitativa, nosotros definimos que el foco principal de la propuesta política pública es dar más apoyo a las actividades de intermediación entre microemprendedores y el ecosistema de oferta pública y privada que ellos pueden encontrar para desarrollar sus negocios. En la intermediación estamos pensando en apoyar todos aquellos mecanismos de guía y de colaboración que permiten acercar a las demandas que tienen los microemprendedores con toda la oferta pública de planes, programas y proyectos que se ajusten específicamente a sus necesidades. Los microemprendedores evalúan positivamente los proyectos y programas públicos, pero no tienen el tiempo ni los recursos ni tampoco la dedicación para poder llenar formularios o solicitar asesorías personalizadas. Por lo tanto, creemos que esta idea de intermediación y un apoyo focalizado a ellos puede mejorar el acercamiento de sus necesidades con lo que el Estado les puede ofrecer. A partir de la pandemia que comenzó el 2020, se cerró masivamente sistemas de educación en casi todos los países del mundo. Sin embargo, abrir no ha sido tan fácil como lo fue cerrar. Es por esto que nosotros, en nuestro equipo, en colaboración con el Ministerio de Educación, generamos mensualmente reportes durante todo el 2021 sobre el proceso de apertura de los distintos establecimientos educacionales del país. A través de encuestas mensuales a los directores y directoras de los más de 12.000 establecimientos, recogimos la cantidad de horas que estaban abiertas para quienes se hacían turnos con los estudiantes y, sobre todo, también las dificultades que estaban enfrentando los distintos sostenedores para las aperturas. Concluimos que las aperturas son mucho más diferenciadas, granuladas, que abrir o no abrir, sino que hay una gran diversidad de formas con las cuales se abrió en los distintos tipos de establecimientos. Esto generó una gran brecha en la cantidad de horas que un estudiante tenía disponibles para ir presencialmente a la escuela. Y la principal apertura se generó durante el segundo semestre, terminando con casi todo el sistema abierto, ofreciendo clases presenciales a casi todos los estudiantes. Identificamos tres grandes problemas en las áreas de STEM. Fundamentalmente, problemas referidos a la baja participación de las mujeres en áreas STEM, principalmente en disciplinas con mayor componente matemático. Problemas asociados a la interrupción de las trayectorias académicas de mujeres en áreas STEM. Y problemas asociados con el clima laboral. Nosotros, en base a estos tres problemas que identificamos, generamos una serie de propuestas. La primera línea de propuestas son propuestas de tipo afirmativo, que están orientados tanto a la incorporación de mujeres en carreras universitarias STEM, o sea, incentivar la mayor participación de mujeres en estas áreas, y también promover medidas orientadas a retener mujeres que ya estén desarrollando trayectorias académicas en áreas STEM. Medidas que apunten a su progresión y a la retención de ellas en estas áreas. Un segundo lineamiento de medidas, fundamentalmente orientadas a la sensibilización y a la visibilización de estas problemáticas. Y pensamos que es fundamental desarrollar capacitaciones, declaraciones sobre diversidad dentro de estas áreas, y generar estudios de clima organizacional, orientados a, fundamentalmente, disminuir problemas asociados con violencia o acoso dentro de estas áreas. Un tercer lineamiento de medidas orientada, fundamentalmente, a la generación de instrumentos e indicadoras que permitan hacer seguimiento a las medidas utilizadas y mencionadas previamente, para ver cómo se va avanzando en la línea de mejorar la participación femenina en estas áreas. Nuestro proyecto se enmarca en el contexto del aumento creciente de la vivienda en arriendo en Chile, y la crisis de vivienda que estamos viviendo hoy día, con la necesidad de diversificar la política habitacional. La hipótesis de este trabajo es que existe una oferta disponible de vivienda para el arriendo, que se ajusta a los valores del programa de arriendo, específicamente del Decreto Supremo 52 del MIMBU, con una buena dispersión o cobertura territorial, por lo menos en la región metropolitana, pero que es necesario sistematizar, coordinar, para poder hacerla visible a la política y a los eventuales arrendatarios o beneficiarios del programa. El problema, entonces, que nosotros encontramos, es que esta vivienda no está suficientemente conectada por la demanda, o no tiene los suficientes incentivos para participar dentro de un mercado asociado a la política habitacional. En ese contexto, nosotros propusimos lineamientos para una política de intermediación en diferentes escalas, con diferentes actores, con el objetivo de informar, vincular y comunicar partes interesadas para poder llegar a un acuerdo de participación en el programa de arriendo. La industria de la construcción genera un alto impacto medioambiental. Utilizamos entre un 30 y un 40% de las materias primas que se extraen en el mundo y generamos un 35% de los residuos sólidos a nivel global. En Chile, las cifras son similares. El desafío que plantea la hoja de ruta de economía circular y construcción al año 2030 nos indica que debemos cumplir con un 30% de materiales circulares en nuestras obras. La aplicación no es directa, ya que la inclusión no se da naturalmente. Existen barreras técnicas, regulatorias y paradigmas que deben modificarse. Para lograr una sustitución uno a uno, debemos contar con políticas públicas e intervenciones económicas que regulen e incentiven la inclusión de estos materiales. Y por eso hicimos esta investigación. Primero, constatamos que hoy en Chile las viviendas pueden llegar a incluir entre 3 y 11% en materiales circulares dependiendo de la tipología constructiva. Después hicimos un levantamiento de políticas nacionales existentes e hicimos consultas de validación con expertos. Con ello, logramos definir 7 estrategias que dividimos en grupos para poder facilitar su aplicación a través del tiempo. Iniciar con modificaciones de decretos e incentivar el mercado para luego ir migrando hacia leyes más robustas y complejas que incluyan castigos y condiciones. Por ejemplo, el otorgamiento de permisos de investigación de acuerdo a estos nuevos estándares. El estudio buscó entender la cárcel y la experiencia de la cárcel desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva que fuera más allá de los problemas propiamente penales. Para eso hicimos uso de la literatura de acceso a la justicia, una literatura que ha sido típicamente usada para problemas civiles o vinculada al derecho de familia. Y nosotros, para ello, nosotros hicimos una serie de entrevistas a personas vinculadas al mundo carcelario, desde personas que habían pasado por la cárcel, personas que trabajan actualmente en la cárcel, desde gendarmería o personal técnico. Y junto a eso hicimos un análisis de bases de datos secundarios. Con esto nosotros logramos obtener una mirada general de los problemas justiciables de la población adulta privada de libertad. Y también con eso nos pudimos demostrar que los problemas penales no son de los problemas más relevantes ni los que más se sufren en la cárcel. Hay una serie de otros problemas vinculados a las relaciones de familia, a las deudas, a los vínculos con los cercanos que están presentes y que no tienen solución. En base a eso nosotros proponemos una serie de propuestas que van más allá de gendarmería que es lo que típicamente se ha pensado hasta ahora. Nuestro proyecto consistió en desarrollar un instrumento de monitoreo para ver la efectividad y la eficiencia de la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que lleva la Subsecretaría de Derechos Humanos. El desafío era ver de qué manera una política pública que no tiene fuerza vinculante sino que es de SOFLO dado que viene una recomendación internacional de las Naciones Unidas se puede aplicar en nuestro país y se puede medir su implementación. Hubo varios desafíos que debimos enfrentar como por ejemplo la naturaleza distinta de las distintas reparticiones que estuvieron involucradas y también que busca regular al sector empresarial que es bastante diverso en materia de incorporación y respeto de los principios de Derechos Humanos y Empresas. Para elaborar nuestra propuesta trabajamos con profesores de distintas disciplinas incluyendo a la Escuela de Trabajo Social, realizamos Focus Group e intentamos analizar de qué manera podíamos desarrollar un instrumento de monitoreo. Lo interesante fue que durante el proyecto en ejecución durante el año pasado se invitaron a distintas unidades y esas reparticiones finalmente lograron incluir en el nuevo Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos algunas de las propuestas que nosotros desarrollamos en el estudio. Así que estamos muy agradecidos de haber podido contribuir al desarrollo de una política pública y a fijar estándares de sistemas de monitoreo de políticas públicas que no son vinculantes sino que están dentro del ámbito del software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!